Hola, bienvenidas y bienvenidos al curso práctico de biostadística con R. En este vídeo veremos cómo realizar un contraste de hipótesis de asociación entre dos variables cualitativas con R. Este contraste se conoce como contraste de la chi cuadrado de independencia o de asociación entre dos variables cualitativas. El objetivo de este contraste es detectar si existe o no asociación, si están relacionadas, dos variables cualitativas X e Y. La hipótesis nula del contraste es que las variables son independientes, mientras que la hipótesis alternativa será que las variables están asociadas o relacionadas. En cuanto a los requisitos para poder aplicar este contraste, necesitaremos tener tamaños muestrales grandes con 30 más individuos. Y en segundo lugar, necesitamos que en la tabla de contingencia de las dos variables no haya más de un 25% de frecuencias esperadas menores que 5. Para ver cómo aplicar este contraste con el paquete RK Teaching, vamos a ir a RK Word, donde tenemos cargado el conjunto de datos de las notas del curso. Y utilizando este conjunto, vamos a realizar distintos contrastes de independencia. En primer lugar, por ejemplo, podríamos estar interesados en ver si existe algún tipo de relación entre los grupos del curso y el sexo. Es decir, si se han distribuido los alumnos de acuerdo al sexo de manera independiente o no en cada uno de los grupos. Es decir, si la proporción de hombres y mujeres en cada uno de los grupos es similar. Para ello, vamos a ir al menú Teaching, Test no paramétricos y vamos a elegir Test Chi cuadrado de Independencia. En el cuadro hay algo que aparece. La variable dependiente, en este caso, es... Vamos a seleccionar el sexo. Y la variable independiente será el grupo. Le damos a enviar. Y que obtenemos un p-valor de 0,9. Esto quiere decir que al ser mayor que el riesgo alfa de 0,05 habitual, nos permite mantener la hipótesis nula. Es decir, que no existe una asociación significativa entre el grupo del curso y el sexo de los alumnos. Vamos a contrastar ahora si existe asociación entre la calificación, por ejemplo, de la asignatura C y el grupo al que pertenece un alumno. Es decir, si hay distintas proporciones de cada una de las calificaciones de la asignatura C en cada uno de los grupos. Para ello, vamos a ir al menú Teaching. Igual que antes, Test no paramétricos. Y elegimos Test Chi cuadrado de Independencia. Como variable dependiente, vamos a seleccionar ahora la calificación de la asignatura C. Y como variable independiente, el grupo. Vamos a enviar. Y obtenemos aquí el resultado de la prueba Chi cuadrado de Independencia. Y ahora el p-valor es menor que 0,05 en riesgo alfa. Con lo cual, en este caso, sí que podríamos concluir que existe una asociación significativa entre la calificación de la asignatura C y los grupos del curso. Ahora bien, si nos fijamos, aquí aparece una advertencia y nos dice que la aproximación del Test Chi podría ser incorrecta. ¿Por qué? Bueno, como hemos dicho antes, una de las condiciones para poder aplicar este Test es que las frecuencias esperadas en la tabla de contingencia no debe haber más del 25% con frecuencias menores que 5. Bien, si repetimos el procedimiento y en la pestaña de opciones del contraste le decimos que nos muestre las frecuencias tanto observadas como operadas ahora nos van a aparecer en el resultado del Test Independencia también las frecuencias observadas esta es la tabla de contingencia con las frecuencias que hay en la muestra las que hemos observado para cada grupo ABC pues el número de suspensos aprobados, notables y sobresalientes. Y aparecen también las frecuencias esperadas que es la misma tabla de contingencia pero estas frecuencias que aparecen aquí serían lo que cabría esperar en cada grupo según la hipótesis de independencia es decir, si realmente la calificación no dependiese del grupo. Cuanto más se parezcan estas frecuencias a las observadas pues mayor será el p-valor y por tanto más fácil será mantener la hipótesis nula y cuanto más diferencias haya entre estas frecuencias esperadas y las observadas realmente pues menor será el p-valor del contraste y más fácil será rechazar la hipótesis de independencia. Si nos fijamos en esta tabla que es una tabla de 3 por 4, 12 pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay hasta 6, la mitad de las casillas que tienen frecuencias esperadas menores que 5. En este caso pues no se cumplirá la condición de que a lo sumo haya un 25% de casillas en esta tabla con frecuencias menores que 5. Y es por eso por lo que aparece el mensaje de advertencia. Tendremos que aplicar una corrección pero es mucho más común que aplicar esta corrección el agrupar varias categorías en una para poder aumentar estas frecuencias y que se cumpla la condición de que no haya más de un 25% de frecuencias esperadas menores que 5. Lo que vamos a hacer en este caso pues estamos trabajando con la variable calificación en vez de dividir las calificaciones en 4 categorías aprobados, el suspenso, aprobado, notable y sobresaliente vamos a crear una nueva variable para las calificaciones pero con solamente dos categorías suspensos y aprobados. Eso lo podemos hacer en el menú Teaching Datos y Recodificar variable. La variable de recodificar es la calificación y ahora en las reglas de recodificación pues vamos a ir recodificando cada una de las calificaciones suspenso, lo vamos a recodificar de nuevo en suspenso es decir, lo mantenemos como está aprobado, lo vamos a recodificar también en aprobado notable, ahora sí lo vamos a recodificar como aprobado y finalmente sobresaliente lo vamos a recodificar también en aprobado es decir, estamos agrupando las tres categorías originales de aprobado, notable y sobresaliente en una nueva categoría de simplemente aprobado. Vamos a darle nombre a esta variable en lugar de llamarle calificación C como antes, vamos a llamarle por ejemplo resultado C y le decimos que lo guarde en el mismo conjunto de datos de notas del curso. Le damos a enviar y si todo ha ido bien tendremos una nueva variable resultado C y nos fijamos como efectivamente ha hecho bien la recodificación los aprobados se convierten en aprobados los notables en aprobados y ahora vamos a utilizar esta nueva variable para ver si existe dependencia del resultado que en el fondo es la calificación de la asignatura C en relación al grupo. Para ello vamos a repetir el procedimiento de antes pero ahora en lugar de la variable calificación vamos a utilizar el resultado le damos a enviar y ahora fijaos como ya no aparece el mensaje de advertencia porque ahora ya todas las casillas de la tabla de contingencia de frecuencias esperadas son mayores que 5 y el p-valor del contraste de independencia de la chi cuadrado es 0,002 que es menor que el riesgo alfa de 0,05 por lo cual podemos concluir igual que antes que sí que existe una asociación significativa entre la calificación de la asignatura C y el grupo al que pertenecen los alumnos. ¡Gracias!